Buenas noches. Perdona, que se me ha hecho un poquito tarde, joder. Soy Serafín. Ya creíamos que no venía. ¿Trae el dinero? Sí, hombre. Cómo no. Vaya, vaya con todo. No se preocupe y siéntese, por favor. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, señores. Las cantidades son correctas. Cada uno aporta 15 millones y hay un porcentaje para la casa. Es decir, el ganador se lleva 60 millones. ¿Conoce las reglas? ¿Quién no conoce la tortilla rusa? Alén, por favor. Bien. En el plato de la derecha tenemos un ejemplar de la deliciosa seta amanita cesárea o yema de huevo. Y en la izquierda tenemos cuatro ejemplares de la amanita faloides o cicuta verde, mortal de necesidad. Ahora voy a elaborar cinco tortillas, una con la cesárea y cuatro con la amanita faloides, que ustedes van a degustar voluntariamente. Buen apetite. Bien, el juego es bien sencillo. El jugador que permanezca entre nosotros se llevará los 60 millones. Suerte, señores, y buen provecho. Les recuerdo que son libres de abandonar. Solo pierden su dinero. Yo... Hoy no tengo apetito. Gracias. Bien, solo cuatro tortillas. Y piensen que solo una es inofensiva. Y voilà. ¿Verdad? Puedo empezar. Siempre me ha gustado ser el primero. En todo. Esto lo hago por vicio. Estoy podrido de dinero. Hijo de puta. Lo siento. No es nada persona. Es que soy alérgico. No es nada. Salud, señores. Bien, caballeros. Deben decidirse. ¿Qué gallego, 50%? Venga, come si tiene huevos. Come, cabrón. Que las posibilidades son las mismas. ¿Dónde se ha visto comer sin pan y vino? ¿Dónde eres tú? De Logroño, señor. Antes de Gibraltar. Venga, por. Arriba. Joder. Ya está. Qué suerte he tenido. Lo siento, don Serafín, pero aún puede abandonar. ¿Abandonar yo? ¿Con este vino abandonar? Tú estás loco. Yo he venido a jugar porque necesito la tela. Lo comprendo, pero no tiene posibilidades. Parece que el caballero sobrevive. Me da igual. Soy jugador, ¿entiendes? Tengo palabra y no abandono. Bueno, pues ahora si todo está en su sitio, uno de los dos debería cascarla. Por supuesto que todo está en su sitio. Ay. Me parece que me encuentro mal. Estoy muy mal, muy mal. No sé si voy a morir. Malditas setas. Maldito cocinero. Qué mala suerte, hombre. ¡Muero! ¡Muero! ¡Ay! 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 Ya lo siento, señores. No tengo tiempo para quedarme a tomar café. Me está esperando el chofer en segunda fila. Oiga. Coño, qué profesional. Vejo los de tu substantially. 잡inda. T Perfectillo. Se vive en algún Dios. Avonomía para que obtenga laiela de nosotros. Te vas a desconsar. Todos de tu entonces. Dead. Fue сюда. Alimentaria para la拿喜歡.